Bueno, muy buenas tardes, vamos a continuar con el temario de tomografía de lo que es la parte seccional. Mi nombre es Cristian Fabián Villalobos, soy médico residente de cuarto año de la especialidad de Imagenología, Diagnóstica y Terapéutica del Hospital de Especialidad de Centro Médico Nacional Siglo XXI y el profesor titular, quien estuvo también pendiente de esta plática, fue la doctora Abril Maciel Pierro. Bueno, el tema que vamos a tocar es un tema bien interesante, tiene que ver con la evaluación tomográfica de los cienos paranasales para la aplanación quirúrgica de la cirugía endoscópica nasocinosal. Y los objetivos que queremos abarcar, pues primero que todo evaluar cuál es la aplanación quirúrgica y cuáles son sus beneficios en el momento de que un cirujano o un clínico vean previamente el estudio. Lo segundo, pues una evaluación sistemática estructurada de las tomografías para así evitar como tal las complicaciones inherentes al procedimiento quirúrgico. Y tercero y no menos importante, lo que es estrechar la comunicación entre los servicios quirúrgicos. Para tanto el radiólogo podemos dar un diagnóstico asertivo y que los clínicos puedan llegar a tener una terapéutica buena en esta región anatómica. Esto entonces para comenzar con el tema, con el advenimiento de la nueva tecnología de lo que es la cirugía sinusal endoscópica funcional, pues tenemos que es un método que es eficiente, eficaz, ¿para qué? Para estudios y para procedimientos como lo son resección tumorales a nivel de la región celar, también para pacientes que tienen sinusitis recurrente o refractaria, pero como todo procedimiento, así sea que sea nasocinusal y no como una cranictomía o una craniostomía, pues puede llegar a tener algún tipo de complicación. Entonces por eso se busca con el estudio tomográfico que tengamos un preoperatorio eficiente para poder decir hay algún tipo de riesgo que se generen algunas complicaciones por medio de la imaginología. Entonces ese es como tal el fin, que la tomografía pueda predecir algún tipo de riesgo dada las variables anatómicas y o patologías previas que tenga el paciente a nivel del macizo facial, específicamente los senos paranasales. Para hablar primero de lo que es los senos paranasales tenemos que hablar un tanto de lo que es la formación o digamos como un componente virológico en donde entender que los senos etmoidales y los senos maxilares se van a desarrollar antes del nacimiento. Los senos etmoidales de 5 a 6 meses y los senos maxilares que son los que más temprano se desarrollan, entonces van a salir apenas a las 10 semanas el seno frontal y el seno esfenoidal van a estar ausentes. Entonces a las 10 y a las 20 semanas más o menos en ese intervalo ya podemos ver el desarrollo de lo que son los senos frontales y por último el seno esfenoidal. Ahora bien, hay que ser claros en cuanto a que el desarrollo y la neumatización de los senos paranasales son componentes totalmente distintos en donde tenemos que el seno etmoidal y maxilar todavía no van a estar neumatizados en el nacimiento, mientras que el seno frontal y el seno esfenoidal son los que más se demoran. El seno esfenoidal se demora hasta los 5 años y el seno frontal de los 7 u 8 años según la bibliografía. El desarrollo completo se va a dar entre los 12 y 30 años dependiendo del seno específico. Hay muchas bibliografías que hablan que es importante no dar, por ejemplo, hipoplasias o alteraciones del tamaño de los senos paranasales antes de los 10 años, precisamente dado por el desarrollo y neumatización. Entonces es decir, en un niño menor de 10 años tiene una hipoplasia del seno maxilar o el seno frontal, pues no sería lo correcto por esto que estamos viendo. Entonces ya entrando en la anatomía y radiológica específicamente, tenemos que los senos paranasales la primera evaluación radiológica va a ser por medio de los rayos X. Entonces en la pantalla tenemos tres imágenes de planos o proyecciones de los senos paranasales. La primera que estamos viendo a la izquierda es una proyección que se denomina Cadwell, la del medio Waters y la del lado derecho de su pantalla, la lateral, donde nos va a permitir poder delimitar estructuras específicas como son los senos frontales a nivel de la Cadwell, los márgenes de lo que son las órbitas y también el tabique nasal. En cuanto a la Waters nos permite delimitar lo que son las estructuras o márgenes de los senos paranasales maxilares, las órbitas bien delimitadas, los senos frontales. Mientras que la lateral, de hecho es de las únicas proyecciones que nos permite evaluar la presencia de contenidos o la presencia de aire a nivel del seno esfenoidal y nos permite ver también seno frontal, algo de celdillas esmoidales y senos maxilares. Ahora bien, los rayos X en cuanto a la parte de anatomía de los senos paranasales, pues fue un estudio que sirvió en su momento. Sin embargo, tenemos que aclararle, por ejemplo, a los clínicos que patologías como la sinusitis aguda no se debería diagnosticar por medio de estudios radiográficos en este caso. Por eso, sí se tiene que hacer o sí se podría hacer por medio de patologías crónicas como es la sinusitis crónica o desviaciones de tabiques septales. Sin embargo, la tomografía que pasa a ser el gol estándar para la evaluación anatómica de los senos paranasales, pues sí es mucho más sensible y específica. No dejando de lado que la radiografía convencional puede servir para la parte anatómica más que para la parte patológica. Entonces, comenzando por los senos frontales. Estos senos frontales son los más superiores, los más craneales, llamémoslo de esta manera, donde van a estar neumatizados como lo vemos en estas tomografías, en ventana para hueso, en proyecciones en plano sagital, en plano axial y en plano coronal, como lo vemos en esta última imagen, y van a estar delimitados en la parte superior por el hueso frontal, en la parte posterior por la calota craniana, y en la parte inferior va a verse lo que es el techo orbitario y lo que es la unión supersiliar. De hecho, también está en estrecha relación con lo que es el techo del ecmoides. Entonces, esos son como los límites del seno frontal. Los senos maxilares también son pares. Hay una aclaración bien importante con respecto a cuántos senos paranasales hay, si hay un seno frontal, si hay un seno esfenoidal, y la verdad que la biografía habla, para dejar esto claro, que son dos senos frontales, dos senos maxilares, las celdillas esmoidales que vienen en pares, y los senos esfenoidales, no solo uno. ¿Por qué? Porque viendo anatómicamente vemos que aquí siempre están delimitados o separados por un tabique óseo, lo cual nos lleva a decir seno frontal derecho, seno frontal izquierdo, y así sucesivamente. Entonces, los senos maxilares quedan al lado y lado, es lo que es la porción medial del seno maxilar, del hueso maxilar. En la parte inferior, pues va a estar delimitado por lo que son los alveolos o el hueso maxilar, donde van a estar los primeros molares y el premolar. En la porción superior, pues va a formar lo que es el piso de ambas órbitas. Y pues acá lo podemos ver en estos cortes tomográficos, de senos paranasales en ventana para hueso, donde vemos pues verdaderamente la disposición en el plano coronal, axial y sagital. El seno es fenoidal, es el seno más posterior, y pues tiene sus límites a nivel de la porción inferior, donde en su parte superior, como lo vemos en estudios sagital y coronal, lo que son apófisis clinoideas y silla turca principalmente. Podemos ver en su margen posterior lo que es el clibus, y hacia la parte más inferior, lo que es la nasofaringe lateral al seno esfenoidal, y es bien importante para esta plática específicamente, la presencia de los senos cavernosos y también colinda con lo que es las carótidas internas en su porción cavernosa, y más superior, lo que son los nervios ópticos. Las celdillas hermoidales, dice la literatura, que hay aproximadamente entre 8 y 10 celdillas hermoidales, y va a estar delimitada por la lámina paperácea, que son las lamelas laterales del hermoides, y va a estar pues contenida en toda la porción centrofacial. Eso hablando de la parte como muy general de los senos paranasales, me parece importante que tengamos claro también dos, digamos, complejos anatómicos, como lo son los complejos osteomeatales, que no solo existe este que es el anterior, sino también el complejo osteomeatal posterior, y nos puede quedar claro que el complejo osteomeatal entonces va a estar compuesto, ¿por qué? Por un infundíbulo maxilar, que hace parte de esta porción más superior, de forma piramidal, que se va a extender hacia esta pequeña abertura o conducto, que es el denominado infundíbulo, perdón, es el osteo masquilar, y se va a ir hacia el infundíbulo. ¿Qué hace parte más del complejo osteomeatal? Lo que es el proceso uncinado, que es esta porción ósea, también el cornete medio, la bula etmoidal, y entonces acá se van a producir dos trayectos o dos estructuras que van a ser esta que está acá, que es el hiato semilunar, por su morfología de semiluna, y esta que está acá, en la porción más medial, que se denomina precisamente el meato medio, donde van a confluir tanto el seno maxilar, como el seno frontal, y también las celdillas etmoidales anteriores. Por otro lado, el seno frontal va a ir a drenar a lo que es el meato medio a partir de este receso que se llama el receso frontal. Ahora bien, el complejo osteomeatal posterior, digámoslo así, que es algo un poco más sencillo en cuanto a la anatomía, ¿por qué? Porque básicamente tenemos bien delimitado en esta proyección sagitaria lo que es el seno esfenoidal, y el seno esfenoidal va a ir por medio de este ostium, que se denomina ostium del seno esfenoidal, hacia el receso esfenoetmoidal, y pues esto hacia lo que es el meato superior, que hace parte del drenaje de las celdillas etmoidales posteriores y del seno esfenoidal. Muy bien. Es un repaso del complejo osteomeatal anterior, entonces tenemos este esquema y la tomografía en reconstrucción coronal, en donde vemos la señalización del ostium maxilar, el infundíbulo, hiato semilunar, meato medio, cornete medio, y hacia acá tiene que estar lo que es la bula etmoidal, que hace parte del complejo osteomeatal. ¿Listo? Para terminar el tema de anatomía, que es bien importante para el tema, entonces tenemos lo que es el techo etmoidal, que es todo esto, esto vendría siendo lo que son las celdillas posteriores y medias del etmoides, entonces la porción más inferior, entonces vendría siendo el platillo etmoidal o muy conocida como lámina cribosa o lámina creoide. Después, en su porción o aspecto lateral, se encuentra lo que es la lamela basal, en otras bibliografías se denomina lamela lateral. Y por último, lo que es la fobia etmoidal. Lo transpolamos al estudio de tomografía en corte coronal, en ventana para hueso, donde tenemos nuevamente lámina cribosa, la mela lateral y lo que es la fobia etmoidal. ¿Ok? Esto es bien importante, sobre todo para marcar lo que son, sobre todo, límites de queros, de la fobia olfatoria, la profundidad de la fobia olfatoria. Vamos a ver variantes anatómicas o cosas que no están dentro de lo común que me puede llegar a producir algún tipo de alteración durante la cirugía nasal endoscópica. Por ejemplo, en los cornetes tenemos dos grandes vertientes de lo que puede llegar a ser una variante de los cornetes y nos puede quedar conceptos bien claros. Una, la primera es la curvatura paradójica de los cornetes y entonces acá vemos en este estudio tomográfico coronal en ventana para hueso como hay un cornete medio que va a presentar una concavidad hacia el lateral. Mientras que todos los otros cornetes presentan una concavidad medial, este cornete va a estar pues como su nombre indica, de forma paradójica. En estudio, estemos en su margen lateral, no solo el cornete medio derecho está de disposición paradójica, sino el cornete izquierdo también y viene acompañado de lo que es la neumatización de los cornetes medios. ¿Es importante esto o no? Sí, pues porque al tener esta concavidad puede producir lo que es la obliteración parcial o completa del meato medio y como sabemos pues ahí es que confluyen los desmajes de los senos paranasales que habíamos mencionado los anteriores y pues puede producir un proceso obstructivo. La segunda variante de los cornetes entonces vendría siendo precisamente esa, la neumatización. Entonces acá tenemos que entender que siempre hemos escuchado el término bulla o concha bulosa, ¿no? Sin embargo, tenemos que saber que los cornetes están divididos en dos partes bien específicas. La primera que se llama la porción lamelar que es esta porción que va a unirse hacia lo que es el techo del hemoides, ¿verdad? Y la otra porción es la porción más inferior o caudal que debería siendo la porción vulvar. Entonces en ese orden de ideas lo que estamos viendo es acá en esta primera imagen la neumatización de la porción lamelar del corrente medio derecho. De hecho, están paradójicos también. Y en esta imagen vemos que está neumatizado solo la porción vulvar. Por esta razón, pues sí, es una concha bulosa bulbosa y una concha bulosa que cuando se extiende, por ejemplo, desde la porción bulbosa hasta la porción más laminar, pues se denomina concha bulosa extendida. Esas son las dos variantes más importantes de los cornetes. Ahora pasando al hueso hemoidal, la muy conocida clasificación de queros que hace referencia, como ya lo habíamos hablado, a la profundidad de la fobia olfatoria. Entonces tenemos tres tipos, digamos así, según la profundidad de ella. ¿Desde dónde vamos a tomar dicho margen? Entonces, tenemos, como ya lo habíamos visto, esta es la fobia moidal. Vamos a trazar una línea de la fobia moidal hacia lateral, hacia la parte centro facial y la porción más baja hace referencia a lo que es la lámina cribosa. Entonces, pasamos esa línea a nivel de la lámina cribosa. De esta línea a esta línea pues es que vamos a medir cuánto es la profundidad de la fobia olfatoria. Si mide de 1 a 3 es un queros 1, si mide de 4 a 7 es un queros 2 y si mide de 8 a 16 es un queros 3. ¿Es importante la delimitación de la profundidad? Sí. ¿Por qué? Porque la premisa es entre más profunda sea la fobia olfatoria hay más disminución del campo quirúrgico de los otorrinolaringólogos o los neurocirujanos para poder accionar en la parte quirúrgica. Esa es como la premisa. Normalmente esta clasificación es la que más conocemos y la que normalmente tendemos a colocar en nuestros reportes. Sin embargo, hay muchas más que nos pueden ayudar a predecir si hay algún tipo de complicación. Esta es la clasificación denominada de Rubnik y Smith y esta es una clasificación que es complementaria al queros y facilita la medición en el plano coronal de lo que es la órbita. Vamos a trazar en la órbita la parte más central de la órbita y tiramos una perpendicular hacia la porción central y de la porción central hacia arriba hasta lo que es la lámina cribosa. Clasificación de Rubnik y Smith nos predice si hay disminución de este espacio menos de 4 milímetros hablamos que hay un mayor riesgo de complicaciones a nivel de la cirugía hay mucho menos espacio y un Rubnik que sea mayor de 4 milímetros quiere decir que hay mucho más espacio entonces quiere decir que hay mucho menos complicaciones asociados al procedimiento quirúrgico. ¿Vale? Aquí vamos a ver también la parte como estamos hablando de huesos etmoidales pues todas las variantes anatómicas ya conocidas principalmente lo que es la celdilla Gernasi que como todos saben es una celdilla etmoidal la más anterior que hace está en estrecho contacto en donde va a salir lo que es el cornete medio y pues también con la parte de lámina papirácea lo más importante es entender que va a ser la presencia de una celdilla más anterior lo que normalmente se suele hacer es verificar en el plano sagital y esto lo recomiendo y verificar con respecto al seno frontal si pasa lo que es esta línea del seno frontal lo verificamos en los otros cortes y pues en definitiva hay una celdilla que está mucho más anterior que todas prominente y esta lo que puede producir es una disminución del espacio del receso frontal y pues producir este sinusopatía obstructiva a nivel frontal es la importancia de la celdilla agernasi también asociada a la agernasi hay unas celdillas que se denominan frontales como variantes anatómicas este se dividen en tres tipos en cuatro tipos perdón entonces la tipo 1 va a ser una siempre acompañada una celdilla agernasi entonces tenemos una celdilla agernasi y vamos a tener una celdilla que está separada del seno frontal está entre el seno frontal y entre esa variante anatómica la tipo 2 es por lo menos dos o más celdillas que estén separadas entre la celdilla agernasi y el seno frontal la tipo 3 hace referencia a que esa celdilla frontal se indenta o se impronta hacia el margen inferior o el piso del seno frontal y por último la tipo 4 es una celdilla frontal que ya está prácticamente dentro de ese seno frontal se denomina una celdilla frontal aislada o tipo 4 entonces son variantes anatómicas que tenemos que tener también en cuenta las celdillas de onodi entonces van a ser por el contrario de las agernasi que eran las más anteriores son unas celdillas o variantes de las celdillas enmoidales más posteriores ¿cómo se va a documentar una celdilla de onodi? es básicamente vayan hacia un plano sagital y identificamos el seno esfenoidal ¿no? en el momento que tengo mi seno esfenoidal de esta manera pero pero estoy viendo que hay una celdilla esmoidal que está sobrepasando el margen anterior del seno frontal estoy sospechando que hay una celdilla de onodi ahora bien me vengo hacia una un plano frontal y estoy viendo como esta indentación o unas celdillas que están por encima del seno esfenoidal y lo constato a nivel del axial o de otros planos y pues en definitiva estamos enfrente de una celdilla posterior como variante anatómica que es la celdilla de onodi ¿por qué es importante la variante de onodi? pues como lo estamos hablando el seno esfenoidal pues está en mucha estrechez o muy cerquita de lo que son las estructuras como lo son la porción cavernosa de las de las arterias carotidas internas y también de ambos nervios ópticos entonces la presencia o no de onodi de las celdillas de onodi nos puede producir algún tipo de alteración en las estructuras vecinas o adyacentes en cuanto a las variantes de las celdillas también tenemos las celdillas de Haller y estas son una de las más fáciles de identificar porque son básicamente unas celdillas pequeñas que van a estar de forma infraorbitaria verdad que van a estar laterales sobre todo a lo que son los procesos uncinados y por debajo de la bula atmoidal acá los podemos identificar entonces ¿por qué es importante la celdilla de Haller? pues porque las celdillas de Haller lo que nos pueden producir es una disminución en el infundíbulo por lo cual hacen que la salida del hiato semilunar pues se produzca una sinusopatía obstructiva del hiato del complejo sematal anterior más que todo hacia la salida del drenaje de los senos maxilares la arteria muidal anterior es bien esta variante es bien importante y sobre todo que la tengamos en cuenta pues porque pues porque esta arteria se va a ir de forma medial de forma bilateral y al abandonar lo que es la órbita se va a indentar a lo que es un canal que es del mismo nombre pues canal etmoidal atraviesa acá la lamela olfatoria esta porción y va a bajar para la irrigación a nivel de la cavidad este a cavidad nasales entonces va a tener este trayecto y pues en la cirugía nasal endoscópica como básicamente lo que se realiza para poder ampliar el campo el campo de acción es o la turbinectomía es decir la extirpación puede sacar lo que son los cornetes medios sobre todo inferiores la uncinectomía o la antrectomía que es ya todo el complejo entonces en el momento que se vaya a hacer el procedimiento quirúrgico y no se tenga en cuenta esta disposición de las arterias hermovilares anteriores pues pueden producir varias cosas si se lesiona en la salida pues va a producir lo que es la epistaxis del sangrado a nivel de la cavidad nasal sin embargo si hay algún tipo de lesión a nivel del canal esmoidal o antes pueden producirse hematomas que van a estar comprimiendo hematomas intra orbitarios que pueden comprimir músculos hasta nervio y globo ocular por eso es importante ya pasando al hueso es fenoidal entonces tenemos una clasificación muy utilizada sin embargo a veces si sabían que se llamaba la clasificación de hamburger y esto hace referencia a la neumatización de los senos de los senos esfenoidales y esto es de la siguiente manera se denomina neumatización celar completa pues cuando hay una neumatización que sobrepasa o está completamente por debajo de la silla turca de la porción celar por eso se denomina celar completa la siguiente se denomina celar incompleta o preselar donde vemos que acá está la silla turca o parte del clibus pero no logra llegar hasta el final hacia como el dorso celar y por último esta es donde no donde no tiene nada que ver con la parte de la región celar y pues no está neumatizado sino un poco que se denomina neumatización conchal del seno esfenoidal esas son las tres variantes de la neumatización del seno esfenoidal también tenemos la neumatización de las apófisis clinoideas y la extensión de la neumatización del seno esfenoidal en la primera imagen pues vemos como tenemos un seno esfenoidal que normalmente vendría delimitado de esta forma pero acá hay una extensión hacia el ala del esfenoides y en la segunda imagen en la B vemos que una apófisis clinoidea neumatizada pues se ve la parte de aire dentro de lo que sería el hueso de la apófisis clinoidea porque es importante acá marcamos con un asterisco una estructura que es bien importante y pasa por ahí es el nervio óptico entonces si hay digamos que aire o si hay menos menos cantidad de masa ósea como protegiendo el nervio pues tenemos más susceptibilidad a poder llegar a lesionarlo esta es otra variante en donde se denomina deicencia o ausencia de la pared lateral del seno esfenoidal y pues como lo vemos en esta imagen coronal representativa en donde vemos que en el margen superolateral izquierdo una disminución evidente de lo que es la cantidad de hueso la pared de hueso que está en estrecha relación con la porción cavernosa de la arteria carotida interna izquierda y que nos va a producir esto pues básicamente dos cosas uno que se pueda llegar a tocar la arteria y pueda llegar a sangrar hacia hacia intracranial o hacia seno esfenoidal o complicaciones más crónicas como la presencia de pseudoneurismas asociados al procedimiento quirúrgico esta es otra variante que es la presencia de un tabique horizontal del seno esfenoidal pues hay que tenerlo en cuenta porque pues hay que atravesarlo además de atravesar la parte anterior de la región senar de la silla turca propiamente dicho otra clasificación muy importante es la clasificación del ano que es la clasificación del ano es la relación que hay entre el seno esfenoidal y el nervio óptico propiamente dicho hay una clasificación que es de 1 a 4 la primera es que está por fuera pasa por fuera del seno del margen lateral del seno esfenoidal sin tocar lo que es la estructura ósea propiamente dicha la 2 el del ano 2 hace referencia que hay una pequeña impronta hacia el hueso del seno esfenoidal sin embargo no alcanza a meterse hacia el seno propiamente dicho un del ano 3 dice que hay un 50% de impronta dentro del dentro del seno esfenoidal y un del ano 4 pues está completamente adentro del pasa por dentro del seno esfenoidal y hasta de las celvillas esmoidales posteriores la otra variante es del proceso uncinado y esta es la última variante ya anatómica que vamos a ver es la disposición en donde se va a unir hacia hacia su porción más superior y eso es importante ¿por qué? porque por ejemplo las clasificaciones o las variantes anatómicas del proceso uncinado tipo 1 y tipo 2 que como lo ven se van a unir directamente en un margen lateral hacia la lámina papirácea pues hace que el receso frontal en su porción más lateral más medial perdón pues vaya a hacer que esto este drenaje va a ir directamente al meato medio sin embargo cuando tenemos un tipo 3 que tiene esta misma inserción pero a nivel también de lo que es la inserción del cornete medio pues lo que va a hacer es que el drenaje este tenga que ser totalmente distinto y no va a ir directamente al meato medio lo vemos en la tipo 4 que es únicamente en la porción donde nace el cornete este medio y la tipo 5 directamente hacia arriba de la jalota craniana y la tipo 6 se va a unir directamente al cornete medio entonces digamos que lo que normalmente sucede es la tipo 1 y tipo 2 que corresponde a un 88% de los casos y este pues la otra pues corresponde al 12% restante y lo más frecuente si es tipo 1 y tipo 2 drenaje hacia el meato medio entonces ya terminando con cuáles son las variantes tenemos lo que son las complicaciones asociadas donde van a estar divididas por grado 1 grado 2 y grado 3 según su gravedad según la cantidad de sangre que se pierda y según el compromiso del paciente y esto se hace básicamente para ver si hay que hacer un manejo conservador un manejo intraoperatorio o un manejo por complicación grave que vamos a saber que va a tener secuelas las complicaciones más frecuentes y lo que vamos a ver más por medio del estudio seccional el primero es la presencia de alteraciones o complicaciones arteriales en este estudio angiotomografía en máxima intensidad de proyección de los senos paranasales pues mejor del encéfalo pues tenemos la presencia de una lesión sacular dependiente del segmento de la carotida interna izquierda como lo vemos en la porción coronal y en la parte axial y en las imágenes CID vemos lo que es una angiografía con sustracción digital donde es una cateterización selectiva de la arteria carotida interna izquierda y pues corroboramos esa información que nos dio la angiotomografía donde vemos evidentemente una lesión lobulada aneurismática pues dependiente de este segmento carotidio posterior a una intervención quirúrgica de cirugía nasal endoscópica la complicación de las órbitas más frecuente es la presencia de una fístula de líquido cefalorraquidio en donde en este estudio de tomografía de cisternotomografía con medio de contraste posterior a una punción lumbar vemos que en estos estudios coronales aquí en la parte más lateral del seno esfenoidal hay un pequeño defecto una pequeña solución de continuidad que está permitiendo que el líquido cefalorraquidio pues acá el contraste que está a nivel del líquido cefalorraquidio pues pase hacia el seno esfenoidal y hay ocupación no solo por líquido sino también por medio de contraste lo constatamos en la siguiente imagen y en la última imagen vemos que hay una deicencia o una solución de continuidad de lo que es la lamela lateral del techo esmoidal en su margen derecho entonces acá pues se ve que hay una alteración tanto del seno esfenoidal como la porción del techo de la lamina cribosa y me está produciendo esta alteración esta fístula digamosle así de líquido cefalorraquidio y por último pues la alteración de lo que es el nervio óptico y entre el del ano más alto pues más complicaciones con respecto a alteraciones visuales entonces todo esto dio para que pudiéramos hacer una una tesis completa de la evaluación de las variantes anatómicas de los senos paranasales y la planeación quirúrgica para determinar exactamente cuáles son los puntos más importantes que me pueden predecir esta alteración y muy rápidamente este se los vamos a los vamos a detectar en este estudio que hicimos en el 2013 con 53 pacientes pues pudimos detectar que no sólo el keros era importante sino también otras clasificaciones para saber o predecir qué complicaciones nos van a nos pueden suceder o les pueden suceder a los quirúrgicos en su práctica esto con ayuda de la doctora Abril Maciel Fierro quien estuvo ahí en asesoría de mi tesis el tratamiento del problema fue que para la evaluación la evaluación tomográfica de estas variantes que nos puede predecir nos puede ser muy útil para predecir cuáles son las complicaciones y pues que si bien es cierto la cirugía nasal endoscópica es un procedimiento quirúrgico que es menos riesgoso entre comillas que las craniotomías o las craniectomías pues hay que tener una planación previa para disminuir la cantidad de complicaciones la pregunta de investigación fue ¿cuáles son las principales variantes anatómicas y hallazgos radiológicos en tomografía que son las panas relevantes para la planación quirúrgica de la cirugía endoscópica nasocinusal y entonces la hipótesis pues viene siendo eso que con un aumento de la profundidad de las fobias así como la disminución del espacio quirúrgico en la región sin una sal por procesos patológicos o rentas atómicas se presentarán más riesgos de complicaciones que los pacientes sin cambios tomográficos esa es como la premisa es lo que pensamos para esto pues utilizamos un estudio realizamos un estudio observacional descriptivo y retrospectivo mirando lo que son las imágenes en el en el PAX del hospital durante ¿cuándo? el periodo de primero de abril del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2023 se realizó entonces un estudio observacional analítico retrospectivo y transversal pues porque lo que hicimos fue ver el estudio y la historia clínica para verificar las complicaciones y remitirnos otra vez al estudio tomográfico para constatar en sí cuál fue la complicación los criterios de inclusión fueron todos los pacientes que se intervinieron tanto por el servicio de otorrino como de neurocirugía de acá del hospital centro médico nacional siglo XXI en el año comprendido sexo indistinto mayores de 18 años y los de exclusión pues pacientes que no contaron con la cirugía endoscopic anasocinosal que no tuvieron los datos completos ya sea por el PAX o por el expediente clínico y que no fueran derechavientes del IMSS los resultados ¿cuáles fueron? fueron 53 pacientes 48% mujeres 52 hombres como una proporción muy igual en donde las complicaciones fueron del 35% mientras los pacientes que no tuvieron complicaciones son el 64% de los pacientes con complicaciones también indistinto de si es femenino o masculino sin embargo lo que son las complicaciones si se vio un claro declive hacia lo que son los hematomas y en estos hematomas los vimos por resonancia magnética o tomografía ya sea hematomas de la región celar o hematomas a nivel de la cavidad sin una sal alteraciones visuales tuvimos pacientes con fístula de LCR los pseudoneurismas de las carotidas internas y por último un paciente con parálisis facial comparamos lo que es la clasificación KEROS con la clasificación de RUTMIC y SMIC y nos dio que un KEROS 1 es decir los pacientes que tienen una fobia de 1 milímetro a 3 milímetros estos pacientes ninguno se complicó los pacientes KEROS 2 de 4 a 7 de los 36 pacientes que se operaron 8 tuvieron algún tipo de complicación y el KEROS 3 un porcentaje muy alto de los 14 que se operaron 11 tuvieron complicaciones que fue más del 66% que es un porcentaje bastante alto ahora bien en la clasificación de RUTMIC SMIC me dio que cuando tengo un RUTMIC menos de 4 es decir cuando está estrecho el espacio porque el techo etmoidal está bajo eso quiere decir que de los 26 pacientes que operaron con un RUTMIC menos de 4 milímetros 16 se complicaron ahora bien como valor predictivo que es el valor más importante es cuando el espacio era más grande más de 4 milímetros de los 27 pacientes que se operaron solo 3 tuvieron algún tipo de complicación por lo tanto en estos resultados lo más importante y que vio de forma similar es que la sucesión estadística tiene una sucesión estadísticamente significativa entre el KEROS y el RUTMIC y la presencia de lo que son las complicaciones posoperatorias es decir un paciente KEROS 3 hace referencia a que muy probablemente va a haber una complicación y un paciente con un RUTMIC mayor a 4 es decir cuando hay mayor espacio para el procedimiento quirúrgico los pacientes tienden a no complicarse y ya para concluir la planeación tomográfica de la cirugía nasocinusarendoscópica pues si muestra un verdadero impacto para identificar los factores predisponentes una abordaje quirúrgico difícil de este modo al tener el mapeo quirúrgico tomar las medidas quirúrgicas pertinentes para evitar las complicaciones adherentes al tratamiento pues tenemos que el estudio imaginológico previo bien estructurado y hecho y en donde podemos identificar estos puntos claves si nos puede ayudar para alertar de este modo al quirúrgico y la clasificación KEROS continúa siendo el pilar importante y es el que más utilizamos sin embargo podemos demostrar que con una clasificación Rudney-Smith también aporta un valor importante con significancia estadística esta es la bibliografía y espero que sea de provecho para su práctica diaria se envía